El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión sobre el noroeste, norte y occidente del país, en interacción con la humedad remanente de Orlén, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como lluvias fuertes en el norte y centro de México. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y sureste del país generarán lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de chubascos en la península de Yucatán. Finalmente se pronostica ambiente de cálido a caluroso en el noroeste y sureste de México, incluida la península de Catán, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora. ¡Suscríbete al canal!